Hola bestias pardas, bienvenidos a nuestro canal de Youtube V8 Classic Tracks Yo soy Alex, hoy estamos en Miami, en una, eso se llama Young Yard Es un sitio donde un tío que tiene síndrome de diógenes y le gustan los coches clásicos Lo juntas y te sale esto Un sitio donde tienes 350 vehículos de diferentes años, épocas, capacidades, motores, nacionalidades En un estado raro, en un mal estado Vamos a hacer un poquito de idea de lo que hay Mira si me acompaña Por allí hay un patio gigante con unos elevadores donde recuperan las piezas y todo lo necesario Y todo lo demás lo venden Lo venden básicamente a un precio poco alto también, cabe decirlo Vamos a hacer pues eso, mira un coche que viene de UK por ejemplo Vale, hay de todo, aquí hay de todo Entonces vamos, bueno pues a explicaros un poquito los diferentes modelos que hay También tienen una parte ahí dentro con un poco de coches ya más de clase, acabados y tal Pero básicamente todo lo que hay aquí fuera son piezas que son para restaurar literalmente Esto, o sea, ojo Ojo, pero bueno, mirad en que estado está Vale, o sea, está mal Todo está en este estado Tienes desde force para hacer hot rods Mustangs, pickups, coupés Hay cosas, lo que serían europeas MG, Mustangs grandes Bueno, esto es una de las áreas, ¿no? Pero bueno, el estado es un poco lo que quería explicar O sea, este tío se dedica a vender esto ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados siempre a comprar coche final y tal Pero claro, la facilidad con la que alguien aquí puede restaurar estos vehículos Es lo que hace que esto, esto funcione, ¿no? De alguna manera, esto es un Mustang 6 cilindros Vamos para ver lo que hay delante justo de la autopista Uno de los morros que más me gusta, me gusta Son los de los de Studebaker que me parecen muy cachondos en plan torpedo ¿Vale? En plan te cojo y te destrozo ¿Vale? Montecarlo Un Cadillac seguramente, un Fleetwood de estos series Bel Air Cuatro puertas Aquí tiene alguna de las cosas chulas La verdad es que sería divertido poder hacer un proyecto de restauración de este tipo Y por ese lado Hay pickups y coches un poquito, pues, resultones, ¿no? En lo que sería, entre comillas Para cuando la gente pase por la autopista Pues se pare y pregunte a ver qué puñetas es esto, ¿no? Vamos a ver ahora la parte interior de todo esto ¿Vale? Así que acompáñame una noche más Bueno, estamos aquí debajo de un Mustang grande Mirar, la otra manera que tienen esta gente de ganarse la vida es vendiendo recambios, ¿no? De vehículos ¿Veis ahí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce elevadores Más los que tienen ahí con el taller O sea que no está nada mal realmente lo que tienen aquí Pero bueno, el estado un poquito es lo que te, es lo que decíamos antes, ¿no? Es un poco en estado de descomposición Tienen cosas chulas Un Chevelle Un Galaxy 500 Muy difícil de encontrar recambios y piezas Un Roadrunner de estos para Playmood Un Alfa, raro Este es como el que está en la nave Necesitamos un retrovisor de estos Bueno, aquí está la segunda parte del Yard, ¿vale? Que es, digamos, están puestos un poco los coches como exposición Pero, no sé Exposición poca, ¿no? La que hay aquí Vemos Humvees del ejército Mucho Mustang del 66 Coupés Hay un fastback por allí Vamos a ver la área donde tienen unos coches de colección un poco raros Y de mientras, pues, Aitor os enseña lo que hay a los lados Bueno, pues, estamos en un sitio tapado Se tiene que entender que aquí, pues, tienen cosas raras, ¿no? Ahí hay un Sally Aquí hay un Camaro Bueno, es un Camaro Es un Corvette, ¿no? Un Corvette entre un morro de Camaro y un culo de Corvette De carreras raras Ojo, no nos matemos ¿Vale? Bueno Un poco la idea de esto es enseñaros la otra cara Del mundo clásico, ¿no? Es común en América Encontrarte sitios como estos En los que realmente restauran O tienen muchos coches a la venta, ¿no? Entonces, bueno, es curioso de ver Y también un poco loable De decir, hostia, este tío tiene 350 vehículos O sea, hay mucho material aquí dentro Lo que pasa es que a lo mejor El estado de conservación no es el que El que cumple con nuestros estándares, ¿no? Pero bueno, hay Tiene modelos curiosos Otra de las cosas que te puedes encontrar Aquí son jabalís disecados Como podéis observar Hace un calor De la leche ¿Vale? ¿No? Pues aquí hay dos Esto es tecnología punta de la naja La escoba palitroque para abrir capos Muchos MG El carril americano Sucio al reventar Yo, desde mi punto de vista Esto es una putada Porque realmente ¿Qué consigues con esto? Bueno, disculpad Si parece que haya venido De hacer deporte Pero es que solo andar aquí fuera Ya pega un calor Que te cagas ¿Vale? O sea Esto parece que Que me pegue aquí Unas vaciladas de sudor Pero es que hace un calor Dios santo Que calor que hace Hay algo aquí que es Muy raro ¿No? Porque con todo lo que hemos visto aquí fuera Encontrarse un Mustang del 67 o 68 Con este Con este look Aparte de Good Guys Este coche tiene mérito ¿No? Es raro La verdad es que es raro Y justo al lado Tenemos dos Cobras O sea Son réplicas Obviamente Pero bueno Son réplicas bonitas ¿Sabes? O sea Parece que aquí dentro Puedes encontrar Cosas Un poquito más De alta calidad ¿No? No sé Me tiene este sitio Me tiene un poco Estoy flipando ¿No? Entre el calor Parece que me haya Como que esté un poco ido ¿No? Mirad el interior O sea Tiene tele este coche O sea Lleva Lleva El sistema De suspensiones roscadas Este coche Tiene un curro De la carajo Yo parece que me haya Esprintado 40 metros Por aquí corriendo Pero solo he venido Grabando con la GoPro Dios Qué calor Aitor Se me ve Que parece que Se ven las gotas O sea Es tremendo Voy a A sugarme la cara Vale Un segundín Bueno Para que luego digan Que grabar vídeos No es un deporte De riesgo Encima ahora Se nos va a poner A llover Seguro Porque siempre Pasa lo mismo Así que vamos a ver Un Porsche Que hay por ahí Apartado Que yo no sé Lo que es A ver si algún Suscriptor Lo sabe Bueno Pues otra de las cosas Que te encuentras Por aquí Es esto Así Pum Un coche de carrera 917 Canan Me imagino Que será alguna réplica O alguna barqueta O alguna historia Así Yo Yo no entiendo Como No lo sé No lo entiendo Esto no lo entiendo Como lo hacen No Tiene aquí tirado Bueno pues Hasta aquí Uno de los concesionarios De coches clásicos Americanos Por decirlo de alguna manera Más potentes Que hay en Miami Como podéis ver Es un poco una guarrada Está empezando a tronar Que no veas Bueno pues Estamos dentro de la tienda Por fin hay un poco De aire fresco El contrasciente Nos va a morder Ese perro Nos va a matar Nos va a matar Si has visto La última peli de Tarantino Nos va Quieto Quieto Bien Bueno pues lo dicho Tenemos dos coches aquí Es un 4406 Paco un Kuda Y un Camaro Que está muy bonito La verdad es que es muy bonito Mirad a ver un poquito Que os parece esto Así que si os ha gustado el vídeo Solo tenéis que hacer una cosa Suscribiros al canal Darle a la campanita De darle a comentar Haced lo que queráis Pero nunca os desconectéis Del mundo V8 Yo me voy con mi Hammer Limousdina Hasta luego Así que hoy Será día de mojarnos Vámonos para el coche Héctor Que nos vamos a mojar Bueno chicos Bueno chicos Nos han Jodido bien Jodidos Vámonos Jodidos Ella Life Gracias.